Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy nos invita a ubicarnos precisamente frente a lo que es la misión de Juan el Bautista y lo que posteriormente va a ser la misión de Jesús fíjense que es una escena en la que Jesús luego ya está bautizando y los discípulos de Juan le dicen un momentico mire, este del que tú diste testimonio está bautizando entonces, bueno, eso está bien, lo dejamos, no lo dejamos como que vienen esas suspicacias, esas dudas y allí es cuando Juan nuevamente da un testimonio de Jesús si, Él es el enviado, Él es el Cordero de Dios y yo tengo que disminuir para que Él crezca eso es muy importante en la vida que nosotros reconozcamos nuestro papel que nosotros reconozcamos cuál es la misión que el Señor nos ha regalado en la vida y esa claridad la tiene Juan el Bautista Juan el Bautista tiene la claridad de que Él tiene la misión encomendada de preparar el camino tiene esa misión de disponer los corazones de la gente para que reciban el mensaje y la misión de Jesús entonces, Él lo que hace es disminuir mira que hasta aquí llegó mi tarea y ya Él va a crecer y se va a manifestar ante todos como el Mesías, como el Salvador y yo ya voy disminuyendo eso es importante tenerlo en cuenta y tenerlo presente porque a nosotros a veces en la vida espiritual como que se nos confunden los roles se nos confunden los papeles y nosotros cuando le pedimos algo a nuestro Señor le pedimos todo con condiciones y es que yo quiero que sea así, así, asá y a veces quiero casa, carro y beca y entonces comienzo a hacerle unas exigencias al Señor hay que reconocer cuál es tu papel tú llegas con humildad a pedirle al Señor pero deja que el Señor obre en tu vida deja que el Señor en su tiempo y en su lógica vaya actuando y te vaya regalando la bendición y la gracia que tú necesitas lo mismo nos pasa también en nuestras relaciones con los demás en nuestros trabajos, en nuestras familias como que a veces confundimos nuestros papeles y entonces comenzamos a exigir y comenzamos a acomodarnos y comenzamos a pedir una serie de privilegios y una serie de, digamos, de espacios que de pronto no corresponden entonces aquí es muy importante el testimonio que nos da Juan el Bautista que Juan el Bautista reconoce que su misión ha sido preparar a la gente ¿y cómo lo hizo? lo hizo a través del bautismo pero un bautismo invitando a la conversión por eso él decía claramente en otro pasaje del Evangelio yo los bautizo con agua pero el que viene va a bautizarlos con Espíritu Santo y fuego eso es tener la claridad de la misión mire mi misión es preparar a la gente para que la gente ya con el corazón dispuesto con el proceso de conversión con un proceso de conversión puedan recibir y acoger al Mesías, al Hijo de Dios entonces esto es importante que lo entendamos y pues imaginemos, ubiquemos en contexto este Evangelio con relación a la fiesta que vamos a celebrar en el día de mañana que es la fiesta del bautismo de Jesús Jesús que recibe el bautismo para mostrarnos esa es otra manifestación del Señor como el Hijo de Dios, como el Enviado como se dirá en el día de mañana entonces para prepararnos precisamente ante esa misión de Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios nosotros también tenemos que reconocer la misión del bautista de Juan el Bautista de preparar el camino de ayudarnos y que bonita esta comparación que coloca Juan el Bautista con la esposa y el esposo fíjense esa comparación tan bonita que se ajusta precisamente a ayudarnos a nosotros a clarificar cuál es la misión de Jesús y cuál es la misión de Juan el Bautista miren lo que dice el que lleva a la esposa es el esposo en cambio el amigo del esposo el esposo que asiste y lo oye se alegra con la voz del esposo pues esta alegría mía está colmada miren fíjense lo que está diciendo Juan el Bautista entonces lo que está diciendo Juan el Bautista es miren la alegría mía es porque yo soy el amigo del esposo no soy el esposo no soy el Mesías yo estoy preparando el camino pero yo me alegro porque viene otro el Mesías el Salvador viene otro detrás de mí que es el que va a transformar con Espíritu Santo y fuego los corazones de la humanidad esa es también nuestra tarea de nuestra vida espiritual mis queridos hermanos preparar nuestro corazón acudir a la oración a una vida espiritual profunda intensa que nos ayude a nosotros a disponer nuestro corazón para recibir al Señor uno cuando va a recibir una visita no la recibe con la casa en desorden uno prepara dispone la casa para recibir al Señor lo mismo nos sucede mis queridos Cristo videntes en nuestra vida espiritual para recibir a Jesús que viene a transformar nuestro corazón debemos prepararnos cómo nos preparamos con la conversión con la predicación de Juan el Bautista que él invitó a la conversión es decir a cambiar nuestro estilo de vida a cambiar nuestros comportamientos nuestras actitudes nuestra manera de relacionarnos con los demás muchas veces la manera como nos relacionamos con los demás está muy encerrada o muy amarrada a la búsqueda de los intereses personales de los intereses particulares que nos dice a nosotros el Evangelio que precisamente estamos llamados a mirar a los demás a vivir un proceso de conversión donde nosotros seamos más fraternos seamos misericordiosos seamos solidarios ese es vivir un proceso de conversión romper con las barreras del individualismo romper con las barreras del egoísmo romper con las barreras de la codicia y de la ambición para que nosotros abramos nuestros ojos y reconozcamos en nuestros hermanos el rostro amoroso de Dios eso es vivir un proceso de conversión que tú tengas la capacidad de revisar tu vida y revisando tu vida te des cuenta de aquellos comportamientos de aquellas actitudes de aquellas acciones que te acercan a Dios y te acercan a tus hermanos y también que tú reconozcas en tu vida con honestidad con humildad con sencillez aquellos comportamientos aquellas actitudes aquellas acciones que te separan de Dios y de los demás eso es vivir un proceso de conversión permanente es decir uy yo le estoy embarrando con estos comportamientos uy yo no estoy siguiendo a nuestro Señor no estoy amando a mis hermanos porque yo estoy muy aferrado a mis propios criterios estoy siendo muy individualista eso es vivir un proceso de conversión permanente y ponerlo por práctica no es solamente ay es que yo estoy envidioso y me quedo así de brazos cruzados sino que yo tenga también la iniciativa y deje actuar al Señor para que el Señor transforme mi corazón pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a nosotros a prepararnos espiritualmente así como lo hizo y como lo preparó Juan el Bautista Juan el Bautista nos invita también a nosotros a preparar nuestro corazón para que nosotros dejemos crecer al Señor en nuestro corazón así como lo decía Juan el Bautista yo tengo que menguar yo tengo que disminuir para que el Señor crezca lo mismo estamos llamados a hacer nosotros en nuestra vida que nosotros disminuyamos en nuestro orgullo en nuestra soberbia en nuestra autosuficiencia para dejar crecer al Señor y su amor en nuestras vidas bendice Dios todopoderoso a los cristovidentes que han participado de esta reflexión ayúdanos Señor a preparar nuestro corazón para recibir tu amor para recibir tu acción misericordiosa en nosotros ayúdanos Señor a que podamos abrir nuestros ojos y descubrir tu rostro amoroso en los demás amén y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre continuemos con la programación de Cristovisión viendo el mundo con los ojos de Jesús reflexión del evangelio Amén Amén